La Galería Santa Isabel de esta ciudad arribó a su tercer aniversario. El lugar deviene centro para socializar lo mejor de la cultura cienfueguera en materia de artes plásticas. Numerosas colecciones han transitado por aquí e invitan a quienes pasean el corredor del mismo nombre. La exposición revicinista y contemplativo fue la muestra seleccionada para iniciar los festejos. Luego otras exhibiciones llegarán para deleitar al público. Acá en esta galería estamos mostrando hoy la exposición del artista Raúl Góezo Vendí, profesor de la Escuela de Arte, Raúl Aureliza, un artista deseado de trabajar en la abstracción. Y esta exposición fue inaugurada para celebrar el presente aniversario de la Galería Santa Isabel. Va a estar hasta finales de agosto. La Perla del Sur ganó hace tres años un nuevo espacio donde artistas y los cienfuegueros amantes de las artes visuales disfrutan de variadas propuestas. Alien Armas Enríquez, Notisur.